Hola amigos de Colombia, mi nombre es Fabio Lazzarini, yo soy vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo, delegado de Termatalia Brasil. Estoy comunicando para desear un congreso increíble de Colombia de Termalismo y el Simposio Internacional de Termalismo y Spa, que lo sea un gran suceso, un gran ejemplo para nuestro continente latinoamericano, para que se usen los recursos naturales que tenemos, que es muy grande el potencial, para el desarrollo sostenible a través del termalismo. Abrazos.